A las 3 de la mañana fueron y cortaron el alambre del Poitillo, entraron. Ella fue que lo vio y me dijo, Pepe, ¿el Poitillo tú lo cerraste? Digo, sí, yo hasta el candado le puse. Dice, pues está viejitico, hay viejitico, parece que hay gente ahí, ladrones. Entonces cuando yo salí con el foco en la mano, que salí por la puerta de atrás, cuando yo iba a gobernar ahí en una esquina que a Luce me encañonaron ni una vez, con dos pistolas y una escopeta. ¿Eso fue dónde entonces, Pepe? Allá en Barrio Lindo, en Huiza. ¿En Huiza? Sí, en Los Cajuiles, en Barrio Los Cajuiles. ¿Qué te dijeron eso? ¿Qué te dijeron ellos? No, que no le mirara la cara, que buscara la droga y la pistola, que yo era de que, de esa cosa, tú sabes. Entonces nosotros leíamos, no, nosotros no sabemos de eso. ¿Cómo estaba vaciando el soco? Y comenzaron a vaciar de todo, a ella le engancharon por aquí con una cuchilla de tocar, y de tumbar el cacao. A mí me dieron una pecosada porque yo le miré la cara a uno, me dijo que no le mirara la cara. Me acostaron así en el piso, en la segunda por centro, me llevaron allá al baño, yo tuve que ir con ellos. Y muchísimos problemas, y nos vaciaron todo, nos vaciaron todo. ¿Qué le llevaron? Me llevaron una sierra, me llevan la pulidora y taladro, todo lo de trabajar. ¿El celular? Y el celular también, los dos celulares también. Apenas nos dejaron la ceda. ¿Qué dinero le llevaron? El dinero, cuatro mil pesos en festivo. ¿Cuándo de comer? Eh, treinta dólares que un hermano mío me había mandado, que estaba yo, los tenía allá, que era para comprar una madera, una cosa. Y acá van ya tú sabes con nosotros. Ellos entraron, y dije, ¿por qué es la droga? ¿Por qué es la pistola? Y siéntese ahí, no mire, mire la cara. Y ahí, ¿quién, dónde? En la habitación, dije, nosotros nadie. Entonces, entraban, me abrían el armario, me llevaban la alcancía, y le llevaron todos los hierros a mi marido ahí en Jalpepe. Jalpepe. Jalpepe.